¡Cofre! 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 Todo puesto resistencia en el proceso de la detención y finalmente se han ensañado, queremos pedir una sanción ejemplar para estos detenidos, estas personas que están siendo investigadas. ¿Y qué es lo que están reclamando en estos momentos? Estamos reclamando, somos amigos, familiares, vivimos acá y estamos reclamando. Estamos reclamando, solicitándole al juez que por favor mañana no libere a esos delincuentes, mañana va a ser la audiencia, 9 de la mañana, y ellos están presos y deberían quedarse ahí, son un riesgo para la sociedad, gente irracional no puede actuar de esa forma. El señor Luis Yaro Medina fue a cumplir una orden de requisitoria de un violador y los familiares de este violador, evitando que se cumpla la ley, han asesinado a un policía. ¿Han dejado esposas, hijos, madre, tiene hermano? Sí, tiene niños y una madre que lamentablemente no va a recuperarse porque nada de esto nos va a devolver la vida de José. Entonces, ¿qué es lo que pide la población, caballero? Pedimos justicia, pedimos que no liberen a los detenidos. Estamos reclamando justicia por la muerte de un valeroso policía. Lamentablemente, el pueblo de Ayauca cometió el más acto criminal encabezado por un delincuente que estaba buscado un violador. El policía José Yaro Medina, conjuntamente con su colega, fueron prácticamente a tomar preso, pero consecuencia de ello, encontró la muerte. Se ensañaron con él por salvar a un delincuente. Pido justicia para mi esposo, policía José Luis Yaro Medina, que perdió la vida haciendo su labor, haciendo su trabajo de policía. Pido que todos los culpables, todos, paguen y se haga justicia. Justicia para José Luis. Justicia para José Luis. Hace aproximadamente un mes se dio cristiana sepultura a José Luis Yaro Medina. ¿Qué pasó un 7 de septiembre? Él fue a cumplir su labor en el distrito de Ayauca. Se encontró con la muerte. Llegó a realizar su trabajo para capturar a un requisitoriado, de los cuales toda la familia y toda la población, en vez de apoyar a mi esposo en cumplimiento de su trabajo, pues lo que hicieron es maltratarlo, desgraciarlo y llevarlo a la muerte. Yo lo único que pido es justicia con todos los que saben de lo que ha pasado con mi esposo. Era un policía que amaba su carrera. Él era cinchi, era salvavidas. Hizo todos los cursos especiales de la policía. Estaba bastante preparado, pero con tanta gente, con todo lo que le han golpeado y todo el golpe fue en la cabeza, lamentablemente él no ha podido. A su vez perdió todo, le quitaron todos sus documentos, el arma con el que él trabajaba, el grillete se fue puesto, ese requisitoriado, que lamentablemente ahora se encuentra pues huido. Yo lo que pido es justicia y que por favor la fiscal no deje salir esos cuatro detenidos. A esa jueza que yo sé que está haciendo su trabajo, yo sé que la policía está haciendo su trabajo, pero quiero que no lo suelten para que no vuelva a pasar este tipo de sucesos. Él para llegar al distrito de Hayaoca pues es lejos, no es cerca, es digamos de su comisaría Capillucas, es un promedio de hora y media. Y toman el carro de la municipalidad, el carro de la municipalidad lleva hacia el lugar, pero lamentablemente todo se sale de control, el colega también logra escapar, pero mi esposo no. Mi esposo es cogido por toda la multitud, porque fue una multitud, a ellos los han golpeado a los dos, pero lamentablemente pues mi esposo tuvo el mayor daño. Yo no sé cómo ahora apacar el dolor de mis hijos, son bastante pequeños, yo lo único que pido es que no los suelten, por favor fiscal, por favor policía nacional, sigan, sigan haciendo su trabajo como hasta ahora lo están haciendo y no los suelten. Y posteriormente que les den caída en perpetua, porque no hay otra, se haga lo que se haga, la vida de este policía valeroso nunca va, no se va a restablecer. Hemos escuchado entonces a los familiares, como ustedes pueden observar todavía aquí quedan las imágenes, quedan las fotografías, lo único que puede apoyar en estos momentos a la esposa e hijos. Se va a dar esta audiencia donde se espera que pueda quedar en calidad de prisión preventiva y no ser liberados, para que las investigaciones puedan seguir, continuar de la manera más adecuada. Señor fiscal de Lloyos, castiga a los asesinos. Señor fiscal de Lloyos, castiga a los asesinos. ¡Señor Oscar de Yauyos, castiga a los asesinos!